Arrastrando sus cadenas, marcando el compás, cumpliremos la promesa a este carnaval. Todos los morenos vamos rumbo a un socavón. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Los morenos haba de un duro negocio, trayendo su alegría y su devoción, trayendo su alegría y su devoción. La juventud bailando quiere mostrar, la algarabía que nos da el carnaval. La algarabía que nos da el carnaval. Arrastrando sus cadenas, marcando el compás, cumpliremos la promesa a este carnaval. Todos los morenos vamos rumbo a un socavón. Arrastrando sus cadenas, marcando el compás, cumpliremos la promesa a este carnaval. Todos los morenos vamos rumbo a un socavón. Arrastrando sus cadenas, marcando el compás, cumpliremos la promesa a este carnaval. El amor de un socavón, trayendo su alegría y su devoción. El amor de un socavón, trayendo su alegría y su devoción. La juventud bailando quiere mostrar, la algarabía que nos da el carnaval. La algarabía que nos da el carnaval. Arrastrando sus cadenas, marcando el compás, cumpliremos la promesa a este carnaval. Todos los morenos vamos rumbo a un socavón. Arrastrando sus cadenas, marcando el compás, cumpliremos la promesa a este carnaval. Todos los morenos vamos rumbo a un socavón. Arrastrando sus cadenas, marcando el compás, cumpliremos la promesa a este carnaval. Gracias por ver el video.